¿Qué es la contrapropuesta de la mesa de diálogo? El que viene a ser de las negociaciones salariales en este momento, tenemos muchas otras tareas que estamos llevando adelante, incluida o visitando las escuelas, recorriendo las escuelas, los docentes, los directivos, tomando contactos con ellos y también atendiendo las necesidades de las diferentes escuelas. Preparando el normal inicio del ciclo electivo y tenemos expectativas positivas de que todos juntos podremos salir adelante y poder realmente llegar al acuerdo tan deseado, porque no olvidemos que detrás de cada docente, de cada tarea educativa, hay un niño, un joven, un adulto, una familia que está esperando e invirtiendo en la educación de sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!